vamos a tratar de hacer una con dos solamente tenemos que mojar por un ratito más largo sacudimos bien y así igualamos más o menos ahora que vamos a enrollar así salí un poquito de tiempo al tubo a que se quede bien atorado para que tú ya puedas hacer tu puentecita más fácil vamos a ver aquí vamos a mojar otra vez ahora vamos a poner aquí el resistón ya les digo ahí en la descripción del video cuál es el largor y el anchor de las puentecitas ahorita estoy haciendo los videos lo más rápido que puedo porque como les digo ya no tardan en llegar los que trabajan aquí en esta oficina y no quiero que me encuentren con este reguero aquí bueno se mira así espero que les guste acuérdense que lleva dos bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar a mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos no se les olvide pasar a mis amigos